En la gira de OT 2017 se cantarán 36 temas por concierto y uno de ellos será Todas las flores. El tema de la canción lo desveló Joan Carles Capdevila sin querer al publicar una foto mientras trabajaba. El 3 de marzo dará comienzo la esperadísima gira de OT 2017 y lo hará en el Palau San Jordi de Barcelona. A partir de ahí, los concursantes de esta edición recorrerán varios puntos de la geografía española para cantar los temas más recordados a los asistentes. No obstante, el número de canciones y el nombre de los temas está siendo uno de los secretos mejor guardados. Hasta ahora. El viernes, 9 de febrero, Tinet Rubira fue el encargado de resolver uno de los misterios, el número de canciones que habrá en cada concierto. En la gira de OT se cantarán 36 temas en cada concierto, comentaba el director de Gest Music, quien además aprovechaba para recordar que en la gala del martes 13 que emitirá la 1, será 13 el número de temas. Joan Carles Capdevila ha sido el encargado de desvelar otra de las sorpresas, pero sin intención de hacerlo. Mientras trabajaba, publicó una fotografía de él en la que preguntaba a Manu Geeks, ¿para cuándo dices que necesitas las partituras de la gira de OT? Los más astutos enseguida han observado que en la pantalla de Capdevila se ve cómo trabaja en el tema de todas las flores. Único haciendo spoilers. El mensaje iba para Manu Geeks, quien fue uno de los sorprendidos de que se publicase esa foto con el título de la canción. Tomándoselo con humor, Geeks citó el tuit de su compañero dedicándole las siguientes palabras, Capdevila, eres único haciendo spoilers. Ala, ya sabéis un tema de la gira.